No le busques, ¿estás loco? ¿Nadie me responde? Me parece que es una broma de mal gusto, Ricardo. Ay, por Dios, hermano, que hay invitados. Ah, claro, se me olvidó presentarla. Ella es Rosa... La verdad, no sé su apellido. Rosa García Montero para servir a Dios a ustedes y a la virgencita de Guadalupe. Pues les presento a Rosa García Montero. Rosa, ellos son Leonela Villarreal, su prima Vanessa. Mis hermanas Cándida, Dulcina, la que ya tuviste el gusto de conocer. El licenciado Robles, administrador de la fortuna de mis hermanas. Y mi hermano Rogelio, al que confundiste conmigo en el jardín. Hola. Ahora entiendo. Juli, al fin sonríe. Y pensé que eras un ogro. Bueno, no me han contestado. Hay dos puestos vacíos. El de ella y el mío. ¿Qué dicen? Que no. Que no vamos a sentar a la mesa junto a gente fina y de clase. A una salvaje como, como esa. Ya conoces mi decisión. Y espero que abusando de tu condición de hombre de la casa, no nos obligues a soportar la presencia de esta salvaja en la mesa. La verdad es que la había invitado a comer a la cocina. ¿Por qué entonces me haces pasar un mal rato semejante? Tú misma me diste la idea al adelantarte a los acontecimientos, hermanita. Me acosaste sin motivo de fraguar un plan contra ustedes para molestarlas y ponerlas en ridícula. Y quise complacerte. ¡Basta ya de falta de respeto, Ricardo! Lleva a esa desarrapada a la cocina. Que coman lo que sea y que se vaya. Tú, anda por lo menos a cambiarte para que comas con nosotros. Discúlpame, hermanita, pero solo los acompañaré a tomar el café. Y eso sí, Rosa se ha marchado para entonces. ¿Qué estás insinuando? Que voy a comer en la cocina con Rosa. ¿Vamos, Rosa? ¡Escarga! Le va a caer mejor la comida, hermana. Licenciado Robles, cuando termine de comer no se vaya, por favor. Necesito hablar con usted. Ustedes disculpen. No esperaba algo así. Es inconcebible. Ricardo goza revolviéndome la bilis. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Sobre todo con ustedes. Contigo, Leonela. Contigo, Vanessa. ¿Qué dirán? ¿Dónde está la salvaje esa? ¿La que venía a buscar los víveres? No la he visto. Me acaba de decir Sebastián el jardinero que ya llegó. ¿Dónde está tu casa, Ricardo? Ah, aquí estás. ¿Por qué no entras por la puerta de servicio? O yo que sea, pregúntale al joven. Ella entra por donde yo quiera que entre, Leopoldina. ¿Estamos? La bolsa de comestibles para esta, Fermina. Toma. Y vete. Deje ahí la bolsa, Leopoldina. Pero joven. Déjela. Rosa no se va todavía. Fermina. Fermina. Ponga dos lugares aquí porque Rosa va a comer conmigo. Pero joven. No, me deja, no le hagas de tos. ¿Cómo te quedó el ojo? Enseguida le pongo el lugar, joven. Creo que mejor comemos, ¿no? Después de la puntada de Ricardo se me ha abierto el apetito. Pues a mí se me ha agitado. Menos mal que ustedes lo han tomado así. Porque la pobre Dulcina está a punto del infarto. Me ha dado un dolor de cabeza terrible. Terrible. Sería conveniente que se recostara un rato, Dulcina. No, no. Ya sería demasiado desaire que yo también faltara a la mesa. Bueno, por nosotras no te preocupes, Dulcina. Comprendemos el mal rato que has pasado. No, Leonela. No creo que lo comprendan. Celia. ¿Rufino? Siguen sirviendo, por favor.